Tu canal El Comité Regional de Prevención y Atención a Desastres informó sobre los deslizamientos de tierra que se han presentado en los últimos días en las diferentes vías de Norte de Santander. Bueno sí, tenemos un momentico la vía Cúcuta-Pamplona con un deslizamiento de tierra en el kilómetro 80 más 500 en el sector del municipio de Pamplonita. Lo que tiene esta vía cerrada momentáneamente, el personal de la concesión ya está trabajando en el sitio para remover el derrumbe. Y renovar el paso vehicular normal. Además se expresó en los reportes de los diferentes desbordamientos de ríos que se han presentado debido a la ola hibernal. Por regimiento de la parada, en el barrio La Playa se presentó un desbordamiento del río Táchira, no generó mayor afectación, pero estamos esperando la información ya concreta del comité local donde nos informe a las personas afectadas y las viviendas afectadas. El coordinador de CREPA se encuentra comunicado de manera permanente con los 40 municipios a través de la red departamental de comunicaciones, vía radio y telefonía móvil para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente.